Saludos amigos de Krause Rage, hoy les traemos esta información que nos llega desde Rusia, donde aviones de combate a rusos protegen el espacio aéreo de Armenia ante el inicio de un conflicto militar a gran escala en la región, esperamos que esta información sea importante y útil para ustedes, empecemos. Las fuerzas aeroespaciales de Rusia enviaron varios de sus aviones de combate a la frontera de Azerbaiyán, estos según las fuentes militares se tratan de cazas Subco-27 y aviones de ataque Subco-25 que supuestamente con un propósito desconocido se acercaron a la frontera de Azerbaiyán desde el mar Caspio hasta Armenia, pero al mismo tiempo evitaron violar el espacio aéreo de este país. Por el momento se desconoce con qué propósito Rusia envió sus aviones de combate a la frontera de Azerbaiyán, sin embargo los expertos militares no excluyen que hoy en día Rusia esté practicando la defensa del espacio aéreo armenio y su frontera en caso de un conflicto militar a gran escala en la región, enviando así advertencias militares a Azerbaiyán sobre la necesidad de poner fin a las hostilidades en Nagorno-Karabaj, especialmente desde que poco antes aparecieron buques de guerra rusos armados con misiles de crucero Kalir en el mar Caspio cerca de las fronteras marítimas de Azerbaiyán. Entre otras cosas, los expertos militares también no descartan que los buques de guerra y los cazas desplegados puedan realizar la tarea de proteger la base aérea militar rusa en Yunri, ya que hoy en día esta es una área de vital importancia para Rusia, especialmente porque Turquía está creando activamente provocaciones cerca del aeródromo militar ruso en territorio armenio. Cabe mencionar que Rusia ha trasladado durante los primeros días de reanudarse las hostilidades en Nagorno-Karabaj, seis cazas 1029 para ayudar a Armenia a través del espacio aéreo de Irán. Según fuentes locales del ejército armenio, confirmaron haber registrado al menos seis cazas 1029. Además, cabe señalar que por lo que se sabe, Azerbaiyán, Georgia y Turquía están cerrando su espacio aéreo a Rusia, lo que llevaría a la siguiente conclusión lógica, que Moscú está utilizando el espacio aéreo de Irán para transferir los cazas y material militar en apoyo a Ereván. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.